Música Hola que tal soy Jacobo J con un nuevo gameplay de Mortal Kombat 4 Bueno en esta ocasión vamos a jugar con un par de Heroes Como podrán ver hay bastantes Y vamos a jugar un capturando Capturando la bandera Ok ahí ya eliminaron a uno de los enemigos Y si no mal recuerdo creo venía alguien por acá Al parecer no Y bueno vamos a también estar mandando saludos ahorita que pueda Ahí vemos un enemigo Y adiós a Sebastián Charts un saludo por ahí Que también me lo había pedido Y bueno vamos por la bandera rápido Que es el objetivo de esto Aquí también vamos a mandar algunos saludos A ver ahorita que me maten para que me de tiempo Porque si no Ok por aquí hay alguien Por aquí No 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 Si ahí me acaban de matar Pero bueno vamos a seguirle Bueno vamos a empezar con los saludos Un saludo para Hero2002014-12 Y vamos a seguir a A la partida porque si no nos van a ganar Ojalá ganemos esta partida Ok ahí alguien con la Tori Uff Y un cuchillo a comando VIP 1, 2, 3, 4 También un saludo Y ya nos están ganando por un punto Que mal que mal No Rayos 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 Ok alguien me bloquea el radar Alguien me bloquea Y Ok Ahí está ya está ya está Bueno ahí me acaba de matar Juan Sebas Díaz Juan Sebas Díaz Y Tiene nuestra bandera Bueno ya la recuperemos Ok ya vamos un punto y un punto Y al parecer están en nuestro spawn Y no Charles no Bien 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 Vamos A Rápido ir por los enemigos Y a movernos rápido Para que no nos ganen Ok Veo a alguien allá a lo lejos Y ahí lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Bien Y vamos a ir por ese enemigo Que se viene por acá Vientos Aquí se acaba de unir otro Y ahí comando VIP Nos hizo una baja Bueno otro saludo También para Ignacio Pérez Y rayos Tiene nuestra bandera Bien Vamos a irnos por acá Ya que todos los compañeros se van por el otro lado Y bien ahí Uno Uno de los compañeros Oh rayos No 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 Chin Bueno vamos a seguirle Y un saludo para Hiro y Ori 999 Y nuestro enemigo Nos está masacrando De este lado Ok ya lo vimos por ahí Y Chin Hicimos puras asistencias Pero bueno al menos Lo sacamos de ahí Otro saludo para Hiro Manuel Santiago Pé Y Un enemigo Nada Al parecer Alguien viene desde allá Hayos Hayos No 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 Chin Creí que si le daba con los cuchillos Y bueno Al parecer Creo que esos son todos saludos Disculpa Si me paso alguno Pero ya saben que Es difícil Jugar y Y estar haciendo otras cosas Al mismo tiempo Viento Y ahí otra vez Comando VIP Nos hace una baja Pero vamos bastante bien Digo vamos ganando la partida Así que Espero que no se alargue mucho Porque si no Porque si no el video va a durar bastante Y ahí otra baja Pero bien bien Vamos bastante bien Oh ahí veo un enemigo Vamos a ver si le damos con el Cuchillo Y Acaban de lanzar Reconocimiento aéreo Y bien ahí nuestro compañero Nos está ayudando Vamos a ver si Capturamos la bandera ¿Por qué no? Ok vamos por el enemigo Y no Ahí Me mató ejecutor Y bueno vamos a ver Quienes están aquí De dos hero Bueno está Comando VIP Uno, dos, tres, cuatro Está Ejecutor Juansebas Díaz Sebastián Charles Poica 117 Memolín Que el buen Memolín Como siempre Y oh rayos Oh no Bueno va También está Hero Marine Tres Y Hero Alfonso Oh no 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 Chin Por estar viendo los nombres Alfonso 0050 Y bueno ya vamos a dedicarnos Exclusivamente a la partida Porque si no De por si vamos Vamos mal en bajas Y todavía mucho más Si me distraigo con este tipo de cosas Y No 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 Adiós Y hemos recuperado la bandera Y si vamos a hacer un punto Al menos eso espero Ok vamos bien Vamos bien Vamos por aquí Y si vamos a hacer el punto Y el conocimiento aéreo Bien Vamos a ayudar un poquito Al equipo Ahí con el reconocimiento Y oh Me mató Juan Sebas Díaz Muy bien Vamos 10 baja Y ahí va un enemigo Y si me alcanzo a matar Ese New Sack Pero bien Vamos 3 a 1 Así que Tenemos ventaja Y cuchillos 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 Por todos lados Cuchillos Cuchillos Y no Hay ningún cuchillo Esta vez Vamos a seguir jugando Ok Ahí el enemigo se escondió Pero vamos a caerle de sorpresa Ah Quien era Comando VIP Y otra vez El reconocimiento aéreo Que eso es bastante malo Vamos a ver Si no nos pillan Por aquí Y hay que seguir avanzando Porque el enemigo Nos va a matar Ojalá Nadie Este por aquí Pero si 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 Ok Bien No 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 Hay alguien Atrás de mi No Juan Sebas Otra vez Está bastante buena Esta partida Y No 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 pude hacer mucho Ahí Y nos están Pateando el trasero Bueno Nosotros tenemos Más puntos Pero nos están Matando bastante Y eso no es muy bueno Ok Vamos a ayudar Aquí al compañero Y bien Un ataque aéreo Ok Ok Por aquí Me escapó Bien Bien Ahí A comando VIP Una baja Va a salir El otro Por acá Bien Y el enemigo Tiene nuestra bandera Por donde se irá A ver si lo alcanzo Por aquí Bien 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 No hay que dejar Que hagan los puntos Y bien Ahí un ataque De artillería Que bien Y Vemos Alguien Por aquí Bien Ahí por Memodín Y nadie Está protegiendo La bandera Ok Pero ahí Puede que Hace una Doble baja Con Ataque aéreo Y bueno Vamos a cambiar De arma Esta vez Vamos a ver Si esta nos funciona Un poquito Mejor Y ahí Un chingo De Da Grástima Por ahí Porque si no Si le ganaba Pero vamos A seguir Con esa A ver Si nos Funciona Vamos a Capturar Su bandera A ver Si Hago El último Punto Ok Ahí Ahí El enemigo Tiene Nuestra Bandera Y vamos A interceptar Porque Ahí se Ve que Va Bien Y por Y por Poquito Le doy Con el Cuchillo Ese Que Ahí se Quedó Congelado Y bueno Ahí me Molí Hace Doble Baja Otra Vez Y nos Hemos Conectado Justamente Cuando se Conecta César Pero bueno Vamos a esperar A ver si Inician Otra Partida Inmediatamente A ver Si así Nos va Mejor Y bueno Batalla Por equipos En tiempo Extra A ver Si Si nos Va Bien Ok Vamos Empezando Vamos A usar El Rifle Sniper Automático Un ratito A ver Si Nos va Bien Y no No nos Va Bien Vamos A Cambiar Y Ahí Polka Haciendo Una Doble Baja Que Bien Pero Memolink Ya lo Freno Y Ahí Otro Lag Otro Lagazo Por acá Estaba Que nos Mató Vamos a No Que mala Puntería Tengo No No Llevo Ni una Soda Baja Y Tres Muertes No 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 Qué pésimo Qué pésimo Ok Vamos Oh no Una granada No 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 Ahí Aunque Ya hicimos Nuestra Primera Baja Espero Que Nos Vaya Mucho Mejor Porque Vamos Bastante Mal Y Y Otra Vez Comando VIP Haciendo Una Baja Y Vamos Perdiendo No Puede Ser Ok Y Ahí Bien Una Baja Y Y Ahí Eran Todo Mundo Contra Mí Así Que No Pude Hacer Mucho Y Vamos A Apurarnos A Ver Si Hacemos Algo Esta Vez Ok Ahí Doctor Hip Hop Hicimos La Baja Y Bueno Estoy Rodeado Así Que No Se Que Hacer No 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 Y Ahí Oh Cesar Zen Haciendo La Baja Y Bueno Vamos A Mandar El Conocimiento Aéreo Y Ayudar Al Compañero Y No 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 Ayude Porque Nos Partieron La Madre Ok Todo El Enemigo Se Viene Por Acá Y El Super Lagazo De Ahí No Me Hizo Hacer Nada No Me Permití Hacer Nada Pero Vamos A Seguirle Muérete Ok Me Hizo Caso Que Bien Y Ahí Alguien Usando Humo Así Que Vamos A Cambiar A La A La De La Máscara De Humo Bien Ahí Haciendo Una Baja Con El Sniper Automático Usándolo Como Escopeta Y Vamos A Cambiar A La A La Hold A 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 Bien 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 Y Un Cuchillo Y Bueno Ahí Cesar Sé Ya No Me Perdonó Y Me Hizo La Baja Y Bueno Hay Una Doble Baja Con Cuchillo Como Dice Cesar C Con Los Cuchillos Soy Una Pesadilla Y Bueno Hay Una Lapa Por Parte De AFSO 0050 Y Vamos A Ver Si Hacemos Trabaja Con El Sniper Automático La Ventaja Es Que Tengo Sigido Así Que No Me Alcanzan A Ver No 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 Y Bueno No Vamos A Cambiar De Arma Otra Vez Porque Si No Y Lo Bueno Que Tenemos Reconocimiento Aéreo Así Que Ahí Tenemos Un Poquito De Ventaja Y Todos Los Compañeros Están Acá Arriba Así Que Vamos A Bajar Pero Atín Y Bueno Matamos A Uno Pero Ahí Doctor Hip Hop Nos Acaba De Matar Y Hacer La Baja Y Otra Vez Ya Nos Están Dejando Así Que Hay Que Apurarnos Y Hacer Bastantes Bajas Si Es Posible Y Ahí Fiestota Que Se Está Llevando Y Bueno Ahí Alcance A Matar A Uno Pero Se Sabse Me Me Mato Y Por Más Que Los Queremos Alcanzar No Vamos A Poder Ok Ahí Vi A Alguien Muere Bien 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 Chin Ahí Mate A Uno Nada Más Pero Me Hizo Falta El Otro Vamos A Apurarnos Porque Si No Nos Rebasan Otra Vez Y Ya Nos Empezamos A Alcanzar Y No 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 Nos Están Disparando Desde Atrás Si Ok Ahí Nos Están Haciendo Reconocimiento Aéreo Y Todos Vienen Por Acá Toma Toma No 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 está Funcionando No Me Están Funcionando Ningún Tipo De Armas Y Vamos A ver Si Otra Vez Con Esta ¿Quién Me Dispara? ¿Quién Me Dispara? Inevitablemente Vamos A Perder Tenemos Una Gran Desventaja No Quería Perder Chinga Ok Ahí Hice Una Baja Y Me Volvieron A Matar ¿Por qué Siempre Me Matan A 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 Y Pedimos La Batalla Y Bueno Ya Saben Si Les Gusta Mis Videos Den Like Compartan Y Nos Vemos Hasta La Próxima